Sucedió en la Brasil y Pasos Crank y suena de Miraflores de la Paz. Era aproximadamente la una de la madrugada cuando se suscita este enfrentamiento. Estamos hablando de un muchacho que pierde la vida por esta disputa entre pandillas que lastimosamente acaba en tragedia. Ustedes están viendo el momento en el cual las autoridades hacen la presentación de los presuntos responsables de todo lo que ha sucedido y el cuchillo con el que se actúa para acabar con la vida de este hombre. Hoy nos acompaña el coronel Johnny Aguilera porque queremos identificar algunas otras circunstancias que se han presentado porque de pronto usted sabe cuál ha sido el crimen. Pero más allá de todo eso, la policía continúa indagando. Coronel Aguilera, ¿cómo está? Bienvenido. Gusto tenerlo acá en la revista El Día. Héctor, buenos días. Efectivamente, este es un suceso que se da protagonizado por dos jóvenes, ambos menores de edad, quienes, de acuerdo a la primera vención, se encontraban circulando en la avenida Brasil con sentido hacia arriba y, de acuerdo a la primera versión, insisto, se habrían acercado a este grupo de ocho personas asestando un puñal sin mayor razón a este grupo generando la muerte de uno de ellos. Se dijo que hubo una disputa. Sí, y eso es importante destacar. Hoy podemos establecer a través del estudio de la criminología que efectivamente, por lo menos, hay dos versiones que son disímiles unas de otras, ambas vinculadas con el patrimonio, es decir, del ejercicio de la violencia, del ejercicio de la fuerza, con la intención de someter al otro para sustraerle sus bienes. Y esa es una cuestión muy típica en los delitos que se cometen entre los 14 y 18 años, delitos efectivamente generados a través de la agresión, a través del ejercicio del poder. Usted decía al presentar la nota que se tratan de dos grupos. Bueno, hoy estamos en la posibilidad de afirmar que efectivamente el primer grupo, el grupo A conformado por estas ocho personas, tenía un número mayor que estaba circulando en la zona de Miraflores. Y esto está afirmado a través de las imágenes de video que la policía ha logrado conseguir. Es más, inclusive ayer a la una de la mañana hablamos con un vecino que mora por allí que nos exhibió un video en el cual nos sirve como sustento para expresar lo siguiente. Se ha podido establecer que el grupo A se encontraba efectivamente en las intersecciones de las calles Pasos Canqui y Avenida Brasil y cruza de una acera a la otra, acera en la que se encontraban circulando estos jóvenes. También se ha logrado establecer que existe una superioridad numérica entre el grupo de ocho y este de dos personas. Aunque este aspecto es puesto en duda, pues ellos dicen que fueron sorprendidos por la conducta violenta de quien hoy se encuentra prendido. Hay que destacar, sin embargo, que a través del estudio de la criminalística, es decir, de los efectos que se pueden observar en el cuerpo de este joven de 18 años de nombre Joseph, se pueden establecer dos cosas. Primero, el estudio de la trayectoria. El estudio de la trayectoria nos permite revelar que este golpe asestado a través del ejercicio de la potencia con el cuchillo se da de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Esto quiere decir que es una lesión que tiene las características defensivas, pues el arco que se efectúa en el momento de estar siendo teóricamente agredidos provocaría ese golpe contradictorio, el típico que se da en el caso de una agresión. En el caso de una agresión, la confrontación es de frente y a la altura siempre abdominal. Evidentemente, evidentemente hay características en el caso puntual que tienen que ser estudiadas e indico esto, pues estas dos hipótesis son contradictorias unas de otras y indudablemente cambian la figura penal de manera radical. Yo quiero por favor hacer un paréntesis con el tema del cuchillo. Se dijo en una instancia que en defensa propia, bueno, pues se sacó el cuchillo y que después comenzó la pelea y le arrebató un grupo al otro esta arma blanca. Sí, y es precisamente la versión que tenemos que confirmar, porque de acuerdo a la versión inicial se trata de lo que usted dice, de una agresión injusta sin provocación alguna que se da por parte de quien hoy tenemos aprendido a la víctima y que producto de esta, producto de esa agresión, se acerca el contingente de estas ocho personas generando una defensa hasta romper la careta de uno de ellos, lo que provoca la identificación. La otra versión es que son interceptados, agredidos hasta generarles golpes innumerables con la intención de quitarles sus dispositivos móviles, sus dispositivos celulares y que en todo caso esta acción está provocada porque estos dos jóvenes ya no deberían estar andando disfrazados a las 9 de la mañana, eso es lo que dicen ellos y que básicamente son interceptados reclamándoles, oye Feto, ¿por qué sigues disfrazado hasta ahorita? y dame tu tubo, es decir, es dame tu teléfono celular. Ahora, ustedes han logrado recopilar, me imagino, varias declaraciones, testimonios y dentro de todo esto se ha identificado de qué edad a qué edad estaban en estos grupos. Sí, bueno, primero tenemos que establecer que la edad básica de la delincuencia juvenil es de partir a los 14, a los 18 años y aquí estamos en la condición de afirmar, en el caso de los autores, que se tratan de dos jóvenes que tienen 17 años y en el caso de la víctima, el grupo que estaba, yo diría, acompañando a ella tiene entre 18 y 22 años, porque la dama que formaba parte de este grupo que hemos denominado A, tenía 22 años, una de las acompañantes. Y aquí un criminólogo me, yo le consulto a uno y le digo si es posible que se efectúen acciones de orden violento frente o en compañía de una mujer. Él me dice que en todo caso esto es una especie de catalizador que energiza la acción violenta del hombre con la intención de demostrar su virilidad. Estos aspectos indudablemente tienen que ser, yo diría, tratados en las siguientes horas y quiero aprovechar en todo caso Héctor para mandar un agradecimiento al fiscal departamental que de manera inmediata dispuso la conformación de un equipo de fiscales que ha estado liderando estas indagaciones. Estoy seguro que con las actividades posteriores, que serán fundamentalmente la reconstrucción, un desfile identificativo y otras, vamos a poder establecer las circunstancias que han motivado el hecho, porque desde el punto de vista policial los autores de la muerte están plenamente identificados, no solamente desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista material, pues hemos logrado encontrar la ropa con la que estaban vestidos, luego la admisión que hace referencia a la muerte y además un correo de WhatsApp, un mensaje de WhatsApp donde se establece una conversación que hacen aparecer esta conducta como una conducta casual y no buscada, no provocada. Ahora, muchas personas, y usted me acaba de referir sobre cierto tipo de conductas, actitudes que llegan a tener estos grupos dentro de la criminología, ¿cómo se tipifica esto, cómo se lo va calificando? Bien, la criminología ha efectuado el estudio de estas delincuencias y establece que básicamente estos hechos suceden por ignorancia de lo correcto y de lo incorrecto, es decir, aquella incapacidad de establecer si una conducta es idónea, si una conducta es legal o no es legal. Es decir, en ese mundo, primero, sometidos al influjo del alcohol y en algún caso de drogas, no podemos establecer si nuestra conducta es adecuadamente vista o por el contrario, es una conducta delictiva en sí misma. Otras conductas que motivan este tipo de acciones son las frustraciones, frustraciones en el ámbito sentimental, en el ámbito académico, y podemos decir que en el caso puntual encontramos que uno de los responsables del hecho, es decir, la persona que ahora se encuentra prendida, efectivamente abandonó el colegio, lo cual pudiera tener alguna connotación desde el punto de vista criminológico y esto hubiera podido generar un ámbito de frustración. Y desde luego, la más importante, Héctor, es la búsqueda de atención. Hoy podemos decir con total certeza que se trataba de jóvenes que estaban fuera de su casa a la una de la mañana. El argumento que nos esgrimen para estar fuera de su hogar a esa hora es que se encontraban muy lejos de sus viviendas. En algún caso vivían en Vila Fátima, en otro caso vivían en Pampajás y etcétera, lo que impedía que estos sujetos pudieran volver hasta su hogar. Muy bien, nosotros vamos a estar atentos a las investigaciones que se vayan a arrojar a través de ustedes y evidentemente la Fiscalía Departamental. Lo cierto es que la noche de Halloween no solamente ha puesto en alerta en la paz a la ciudadanía por esta situación, sino que de seguro en algunos otros espacios del territorio nacional también ha podido correr este tipo de miedo porque las pandillas, sí señores, las pandillas están todavía presentes en Bolivia y estas circunstancias han llegado a suceder con la trágica noticia de la muerte de un hombre. Bueno, yo le agradezco mucho, Coronel, por estar junto a nosotros y por acompañarnos. Estaremos cualquier momento llamándolo de nuevo para que nos pueda brindar más detalles. Gustosos estaremos acá. Siete de la mañana, veintiséis minutos, acá en el día. Hay más contigo, Bani.